Mi azúcar no baja de 300. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que ¡quédate! Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy estamos en un video muy interesante. Vamos a hablar de este tema, particularmente vamos a citar la condición de que mi azúcar no baja de 300. Déjame decirte que esto es una problemática mucho, pero mucho, muy común. Desafortunadamente muchos de los pacientes se enfrentan a estas cifras a la hora de picar sus dedos. Y la gran mayoría se alarma, cae en pánico y está asustadísimo. Evidentemente muchos buscan la solución a través de medios digitales y qué mejor que el YouTube, ¿no? Pero déjame decirte que antes de caer en pánico y salir corriendo y sentir que el mundo se acabó, debes de analizar estos puntos para que evidentemente trates de darle solución aún estando en casa. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es no caer en pánico. Por ningún motivo caigas en pánico. Reflexiona, tranquilízate, respira profundo y analiza qué es lo que está pasando. Por ejemplo, evidentemente primero tienes que preguntarte si algo estás haciendo mal. Aquí vas a tener que ser muy honesto contigo mismo y hacerte responsable y reconocer si probablemente tu dieta no es la indicada o probablemente el aparato que estás usando no funciona adecuadamente o quizá cometiste el error de leer una lectura anterior de otros días o de otra persona porque muchas veces ocupan el aparato varias personas y evidentemente se alargan. Entonces tienes que estar bien consciente y preguntarte y ser muy honesto contigo mismo si algo estarás haciendo mal. Evidentemente te voy a invitar a que por favor, si tú picas tu dedo, te asegures que ya han pasado dos horas, dos horas de los alimentos que hayas ingerido. Porque si tú desayunas ahorita y 15, 20 minutos después te picas tu dedo, pues déjame decirte que probablemente tu azúcar va a salir alta. Entonces justamente tienes que darse la tarea de que si vas a tomar un piquete de tu dedo, pues que sean ayunas o dos horas después de los alimentos para garantizar justamente que la toma, pues es lo más acertada posible. Una vez que ya tomaste en cuenta todos estos elementos, pues evidentemente te voy a invitar a que si ya efectivamente tienes 300 de azúcar, lo primero que tienes que hacer es una dieta personalizada. Si no la llevas a cabo por varios factores, porque no has tenido tiempo, no has tenido la oportunidad, te asusta, a ver, tranquilo. Acércate a un profesional. Particularmente te voy a invitar a que te acerques a un nutriólogo, experto en diabetes, para que él te ayude a elaborar una dieta personalizada. Donde va a tomar en cuenta muchos elementos. Creo que uno muy importante va a ser la edad que tienes, cuánto pesas, cuánto mides, cuánta disponibilidad tienes para preparar tus alimentos. Va a tomar en cuenta las enfermedades que tienes, si tienes diabetes, hipertensión, un daño en el riñón, probablemente tienes hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad. Entonces él toma en cuenta sus elementos y te ayuda a hacer una dieta personalizada. Donde te da un abanico de posibilidades para comer. Ojo, el nutriólogo jamás te va a restringir. El nutriólogo te va a orientar qué es mejor para ti. Y te va a enseñar a canjear las cosas cuando tú quieras comer algo que tal vez no es tan saludable. Y sabes que tu dieta te sugiere comer esto. Bueno, ¿cómo puedes canjearlo para sacar el máximo provecho? Evidentemente el segundo tip que te voy a invitar a que ejecutes es que por favor en todas tus comidas comas verduras. Y no apliques la que luego mis pacientes inocentemente hacen y que les pregunto, oye señor Juan, ¿usted come verduras? Ah, claro que sí doctora. Una vez a la semana a mi esposa le quito que me hago una ensalada. Me quedo así, la cara de onda. Porque comer verduras una vez a la semana no es comer verduras, amigos. Comer verduras es comerlas en los cinco tiempos. Sí, en los cinco tiempos. Quiere decir que tienes que comer verduras en el desayuno, tienes que comer verduras en la colación, tienes que comer verduras en la comida, tienes que comer verduras en la siguiente colación, y por supuesto tienes que comer verduras en la cena. Porque las verduras te ayudan a bajar tus niveles de glucosa en la sangre. La razón más clara es que son una fuente maravillosa de fibra, y la fibra tiene la capacidad de envolver a los carbohidratos como en una bolsa de plástico, los deja que estén en el intestino y cuando ellos tienen que salir a ser absorbidos por el intestino para ser llevados a la sangre, las verduras hacen que este proceso sea muy lento y por lo tanto nos permiten los picos de glucosa en la sangre. Ahora, también tienes que saber que es muy importante asegurarte de comer, de tener tus horarios bien delimitados con los medicamentos. Es decir, tienes que tener horarios, disciplina y apego en esto. ¿Se te dificulta? Lo entiendo. Yo sé que tomas muchos medicamentos y que a veces llega a ser complicado. ¿Qué te voy a sugerir? Que agarres tu teléfono y que pongas alarmas para que suenen. Y evidentemente, así estás haciendo cualquier actividad rápido. Tomas tu medicamento y lo vas a la boca y sin problema. Si tienes manejo con insulina, pues evidentemente hacer exactamente lo mismo. Sé muy disciplinado para que tengas muy buenos resultados. El siguiente tip que te quiero compartir es que por favor identifiques, si ya hiciste la dieta al 100%, si ya te apegaste a los horarios con tu estrategia medicamentosa, o insulina independiente y aún así persisten tus niveles de azúcar altos, lo que tienes que hacer de manera muy responsable es ser consciente de que tal vez esta estrategia ya no funciona. Acuérdate que se tiene que ajustar constantemente. No puede ser la misma estrategia que usas ahorita, o que debías usar ahorita, a la que debiste haber usado hace 3 años. Por ningún motivo sigas creyendo que puede ser la misma porque probablemente tu cuerpo ya no la aprovecha y por lo tanto tus niveles de azúcar están altos. El siguiente tip que me gustaría compartirte es por favor haz ejercicio. Hacer ejercicio es una herramienta muy valiosa que debes tomar en cuenta porque el ejercicio permite que tus niveles de glucosa bajen. ¿Por qué razón? Muy sencillo, lo que permite es que la insulina que tú produces, si es que todavía la produces, o bien la insulina que te inyectas, tenga la capacidad de atrapar el azúcar que te comiste y meterla a las células para convertirla en energía. Es muy sencillo. El ejercicio facilita este proceso. Si tú no haces ejercicio, la probabilidad de poder ejecutarlo pues se reduce muchísimo. El otro tip que me gustaría compartir es que tienes que tomar agua. Ya sé que no nos gusta el agua natural, ya sé que no tiene el mejor sabor, pero tienes que hacerlo de manera muy, muy responsable. Porque el agua se necesita para los eventos bioquímicos que tu cuerpo tiene que llevar a cabo para convertir el azúcar en energía. Sí, todo el azúcar que tú te comes va a entrar a una célula y una célula a través de unos procesos bioquímicos la va a destruir, la va a convertir en energía. Pero esta vía metabólica, todo este proceso que lleva, necesita agua. En cada pasito, en cada escalón donde la va convirtiendo en energía necesita agua. Si tú no le das agua a tu cuerpo, esta vía metabólica no se lleva a cabo correctamente y por lo tanto tus niveles de glucosa no bajan. Es muy fácil de entender. Evidentemente te voy a invitar a que si vives con diabetes, por ningún motivo tomes sodas, refrescos, jugos naturales, no naturales. Por ningún motivo tomes café con leche o con cremas, porque esto tiene demasiado azúcar, a veces muchísima grasa y nunca va a ser la buena opción. Y tampoco tomes aguas con frutas, porque evidentemente esas aguas con frutas te aportan demasiado azúcar y podrían ser las responsables de que tus altos niveles de glucosa las hagan. Así es que toma en cuenta ese tip, mejor agua natural. El siguiente tip que te quiero compartir es que por favor tengas la amabilidad de estar atento a no tener infecciones en tu cuerpo. Sí, siempre que hay una infección, los niveles de glucosa se elevan. Cuando la azúcar está alta, la infección se agrava. Cuando la infección ya es severa, la azúcar se incrementa. Cuando la azúcar está alta, la infección una vez más aumenta. ¿Te das cuenta que las infecciones incrementan los niveles de glucosa? Y bueno, pues evidentemente las más comunes pueden ser infecciones de vías urinarias, como te comenté, podrían ser infecciones respiratorias, podrían ser infecciones genitales, ¿por qué no? E inclusive las heridas, particularmente las heridas de pie diabético, comúnmente provocan que los niveles de glucosa se disparen. Todo eso lo tienes que saber justamente para que inocentemente no vayas a ignorarlas y estas sean las responsables de que tus niveles de azúcar estén elevados. Finalmente, quien te pueda ayudar a determinar con certeza qué es lo que está pasando en tu cuerpo y particularmente qué estrategias vas a poder ejecutar para garantizar que tus niveles de glucosa pasen a valores normales y dejes de estar en estas cifras de que mi azúcar no baja de 300, es tu médico experto en control de diabetes. Es muy sencillo, no le tengas miedo al doctor. Los doctores no somos sus enemigos, los doctores somos sus amigos y lo que queremos es ayudarte a que tú preserves la salud. Ya sé que habremos algunos que somos malhumorados, intolerantes e impacientes, pero bueno, no es nada personal. Ponte a pensar que lo único que los hace es preocuparnos por tu salud. Finalmente, si tú acudes con un experto, te va a ayudar muchísimo y vas a poder gozar de mucha salud y tus niveles de azúcar van a bajar. Acuérdate que tenemos que trabajar en equipo. El médico experto en control de diabetes y por supuesto el nutriólogo van a trabajar en armonía y el hecho de que tú seas un paciente disciplinado que aprovecha al máximo las herramientas que durante muchos años los científicos se han dado la tarea de elaborar para tu salud, en ese momento tienes garantizado el éxito y tus niveles de azúcar se van a normalizar. ¿Cuánto sería lo aceptable, doctora? Siempre debes de estar entre 80 y 130 en ayunas y dos horas después de comer, nunca, de los nunca, deben de superar los 180. Es muy sencillo. Si tú te haces estudios de hemoglobina glicosilada, siempre, de los siempre, se tienen que reportar en 6.5 porque eso significa que tus niveles de azúcar han estado controlados las 24 horas del día de los últimos tres meses y te va a dar la tranquilidad que necesitas para saber que vas a gozar de mucha salud. Finalmente, si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que seas mi amigo en estas redes sociales. Acuérdate que tengo Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y tengo un segundo canal de YouTube que seguramente aún no conoces. Mi segundo canal se llama Melisa Tejeda Podcast. Este canal está diseñado para que tengamos invitados especiales y cambiemos el estilo de vida para estar mucho, pero mucho, muy sanos. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Los quiero a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.